El árbol del alba y el pie, si me cuesta mi mirada, seré muy bien que tú me mirarás. Venga, venga, déjalo, déjalo. Que no queda nada. Venga, 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 venga. Que los demás les quiera más que a ti. ¡Ánimo! Perdido, eh. ¡Ánimo! Venga, que no queda nada. Venga, el último sueldo, que está bajo. Venga, 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 venga. ¡Fabies! ¡Apa, ya opa! ¡Apa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, JR que está arriba! 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 ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 de brind bags inside! ¡Venga! Ahora que ya estás arriba No queda nada Nada, venga Venga arriba Venga arriba Ahora que ya estás arriba No Ya casi al año Ya debo Son breadth No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.